La película será para la promo O la promo la habrán agarrado después de la película 10 de la mañana con 29 minutos Lo sacamos después a Carlitos al aire Lo llamamos para ver como esté Adelante Mensaje para el que siempre está trabajando El señor operador Y felicitaciones por haber obtenido otro título Sin haber ganado el partido Siempre con los huevos en la garganta Hasta el último minuto Mis felicitaciones y besitos en la punta Aarese En la punta Porque quedaron en la punta Besos Noé Negrunus Es verdad lo que dice la Barbie Lleno de pasivas Para mí mejor porque me encantan Pero tan pasivas Que ni se les para Tienen el pito muy flácido Qué fuerte todo lo que dice No bueno pero tenés que ¿Vos qué te pensás? Que todo es política en la vida Soy puto también Soy puto también Me gusta ver algo duro No importa si soy activo Grabala toda lo que estoy diciendo De nuevo toda esa parte Decir todo de nuevo esa parte Voy a decir todo el mensaje No todo La parte de soy puto De ahí Soy puto también Me gusta ver algo duro No importa si soy activo Los amo Eso grabamelo Gracias Todos los días Todos los días Negres putes Yo me cogía un Oh yeah Oh yeah En inglés lo decía Sí en inglés lo digo yo Primero me chamuyó Que era activo Y después cuando le colé un dedo Empezó con un Oh fuck me baby Fuck me ¿Por qué hablan en inglés? ¿Qué pasó? Claro porque ven mucha porno Si no córrete Córrete tío Que tengo el chocho húmedo A palo seco Mira como tengo el chocho Mira este coño Me gusta como te pones Mira como está la babosa Pará un poco loca Recién va un dedo Me hice el boludo Y dije que me estaban llamando Saludos El buto de Viedma Debe ser BDM es Viedma Visa de Mayo Visa de Mayo Bueno chicos Negra Yo vivo al lado de un colegio No sabes como me rompen las pelotas Los padres Y si Los proveedores Si Los choferes de los micritos escolares Creo que el gobierno de la ciudad Debería pagarnos un subsidio Si ahora Ahora te lo va a pagar Ahora Estaban pensando la resta Sacar plata para pagarte a vos A los que vivimos al lado de lugares así Los quiero Mónica de Flores Bueno Buen día negros de mi vida Hablando de departamentos Donde están construyendo A lo bobo Es en colegiales Caminás una cuadra Y tenés un edificio nuevo Que están construyendo Andá a buscar después Cuando terminan de construir Vos andá Y fíjate si lo alquilan Vas a ver que jamás Y es así en general Lo más gracioso Es que cuando finalizan los edificios Los alquilan a precios de locos Pero bueno ¿Qué le haremos? Más allá de eso Nada de tener miedo al garche Que hace bien a la salud Los quiero mucho Negra y equipo Me alegran todas mis mañanas Los quiero mucho de nuevo Luis de colegiales Recién cuando Uno Perdóname No, recién cuando estaba por entrar Miré para arriba Que hablaban de los edificios Acá no hay edificios zarpados Y están construyendo uno Que no sé a cuántas cuadras Pero que llega el Re zarpado Pero no debería Porque no es una zona De edificios altos No debería Pero se puede Si vos tocas al juez Indicado Te dan el permiso Y que no paguen ganas Y que no paguen ganas Y a los jueces Te pido por favor Igual me quedé pensando Porque uno dice Nah, bueno Coger es nada Es simple No puede haber problema Pero la cantidad de gente Que tiene problemas en la cama Chicos Dijimos no de joder Uno cree que Uno cree que no Porque estábamos hablando Fuera de micrófono Que Hay gente que no Se ve que no reacciona Dale No está viva Dale Sos una meba Dale Hace algo ¿A qué venís? ¿A qué viniste a esta fiesta? De amor Hace algo Nos vamos Vete un poquito Negra bostera Ayer tuve competencia De baile de mi hija Justo para el partido En la fila del teatro Con la radio en la oreja Grité como un loco Los goles Ya sentado en el teatro Ataja el penal Y mete un armán Y carajo Y mientras todos me miraban Y me preguntaban Cómo iba Empieza el baile Termina el partido Y suelto un Vamos boca Viejo nomás Mi señora casi me mata Los amo Leo de Casanova Dejalo vivir Señora de Leo de Casanova Dejalo vivir Pobrecita Es una fiesta Es una alegría El sufrimiento Y después la gloria Es más gloria todavía Ahí viene el mundial Dios mío Hola negres Me llamo Gabriel Y mudé Hace unos meses Me mudé Hace unos meses A Bariloche Soy de Buenos Aires Los amigos Los amigos que hice acá Son putos conservadores Bueno como el sur Como Bariloche En sí Bariloche es un lugar Donde son todos conserva Pero mal No sé cómo podés vivir ¿Te tocan hippies o conservadores? Claro No hay nada en el medio Si te vas al bolsón Si querés ser hippie Andate al bolsón Y si no te quedás en Bariloche Viviendo como vive la gente Bien Los amigos que hice acá Son putos Pero conservadores Cuando hago un chiste de sexo O les cuento que conocí algún chongo Me ponen caras Y me dicen que soy un sexópata O mal hablado ¡Ay! Manito en boca Ahora yo no puedo creer Que un puto diga No, ¿qué estás diciendo? Callate Y después más putas Cuando están en la cama No entiendo Si no cogen No les da vergüenza hablar de eso Ahora yo digo Si te da vergüenza hablar de sexo ¿Cómo sos en la cama? Me pregunto Porque digo De las cosas Igual hay gente Que capaz que es bárbara en la cama Y pero tiene como una No se habla de sexo Y cada cosa en su lugar Yo desconfío No Yo desconfío Yo desconfío No entiendo si no cogen No les da vergüenza hablar de eso Gracias por acompañarme en el laburo Todas las mañanas Un beso grande Capaz que deberías mudarte De Bariloche Buen día, negros Mi ex, el Toxi Es adicto al porno Para Culiar siempre necesitaba Tener una peli de fondo Si no, no se le paraba Y ni te cuento lo divertido que era Que te corten el polvo Para cambiar la película Y que si o si Tenía que ser en HD Hasta esa exigencia ¿Sí? Sí Y ni hablar cuando quería recrear Lo que hacían en las películas Irrepetibles en este horario Lo bueno de esto Aprendí mucho Y ya nada me sorprende De las locas de hoy El putito San Pedrino San Pedrino Y con este mensaje Nos quedamos tranquilos No, queremos saber más Del putito San Pedrino ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Bebé Ay, lo tenía ¿Se me fue? Ya está, ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos El putito San Pedrino Estaba en línea Porque vamos a elegir Todas las mañanas Algún mensaje Y de aquellos que elegimos Los vamos a llamar Porque la voz de ustedes No es lo mismo Que la voz nuestra La mejor voz Es la que cuenta la historia Desde la misma historia Porque después Empieza como un teléfono descompuesto Es así Cuando el otro te dice Lo que me dijo Lo que Tenemos que ir a la fuente Algo que no se hace más Y ahora sí Lo tenemos al putito San Pedrino Bienvenido Putito ¿Cómo estás? Hola, negra Me gusta que estés tan alegre Porque, viste Los putitos son alegres ¿Cómo no voy a ser alegre? Hace 20 años que te escucho Y me llamo por teléfono O sea, estoy temblando Bueno, no tiembles No, pero decime Temblar Temblar ¿No temblabas cuando De pronto te encontraste Con este novio Adicto al porno Y que era único Que se le paraba Solamente cuando veía Películas pornográficas? Y La primera vez Me recibió Con un corpiño Y con taco Fue como ¡No! ¡Qué fuerte! Chicos, por favor Y una previa Claro Pero, para Habían hablado por Por WhatsApp ¿Por dónde se habían Comunicado? Por Instagram Eh, WhatsApp Instagram Sí, ya venía así De charlas previas Venía calentita La cosa Venía calentando De antes Pero no me avisó Tanto Pero no te dijo Mirá que a mí me gusta Ponerme ropita ¿No te dijo nada De todo eso? No, nada Ah, te dio la Ahí y era lejos Encima, imagínate Entonces llegaste A la casa y Era lejos Ya fue Ya estás ahí Apenas me abre la puerta Me baja así La remera de costadito Y con miradita pícara Me muestra el corpiño Y dije ¡Dios mío! ¡Qué suyo! En la casa De la perversión Me encanta Claro Y aparte Televisor De, no sé cuánto 50 pulgadas Y cada porno Tenía que hacer Sí o sí HD Porque si no No se veía bien ¡No! ¡Guau! Para, entonces Ni bien Pasan a donde está El televisor Y ahí pone la porno ¿O empiezan a ver la porno primero? No, no Ella se tenía todo preparado Era como que yo era el objeto Que venía así A cumplir lo que él quería Exactamente De eso se trata Cuando alguien mira solamente Películas porno Está perfecto lo que decís Era como que Lo que le faltaba Para recrear su situación Claro Exacto Bueno, y entonces Vos llegaste Y te dejaste hacer Un poquito, sí Entre el miedo De qué hago acá Y qué pasa si no lo hago Y entre que empezó El medio, viste Los juegos así como La horca, la violencia Que sé yo Que con sentido está todo bien Pero según un punto Que ya me dio miedo Avísame, claro Vamos charlándolo No sé si me gusta tanto Y no, imagínate De la nada El primer Te dan un sopapo Y vos fías ¿Vos pensás que terminás atado? Eso no le pasó A un compañerito nuestro A Ricky Achaban No quiero dar nombre Bueno, una vez Terminé atado a la escalera Claro ¿Con este? Sí, con este mismo ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años Ah, bastante Se ve que te gustó Y sí, un poco sí Descubrí todo eso nuevo Y bueno, vamos a jugar un poco Pero escúchame Qué divertido Y escúchame una cosa ¿Y solamente se le paraba Cuando veía películas porno? Sí, no estaba la porno No se le paraba No Qué problema En el mejor momento Ahí No, no Para que se cortó No te puedo creer Y ahí es donde decían No soy yo el objeto acá Claro Un juguete más Claro No, adentro de un forro Lo puso en el congelador Y lo quería usar de juguete No Ah, pero un loquito Me todo hizo Porque le podés poner agua No es necesario Que le pongas meo Porque se lo ponés en el congelador Lo vas a poner en el congelador Tengo milanesas Que me trajo mi mamá Dejame de joder Qué fuerte Ahora, cuando dejaste De tener sexo con él ¿No tenías Digamos, no te gustaba No, no, no No extrañaste nada De lo que hacías en la cama Y me empecé a aburrir un poco Y claro Ese es el problema Y me han probado tantas cosas Tantas perversiones Como que Y el misionero El comuncito ya no Ya no te da Ya no te va No, claro Termino buscando alguno Que sea más o menos así Che, y en San Pedro Donde Hay mucha pasiva Flagelo de la pasiva Una fiesta de pasiva Mirá Fiesta de pasivas En San Pedro, chicos Todas a San Nicolás Pedirle a la Virgen De San Nicolás A ver si las pone Un poquito más activas El problema es que Has encontrado un activo Claro No hay tanta activa Claro Y si son activos Y si son activos Te miran mucha porno Y no No me ha pasado todavía Ah, pero pará Él era Tu novio era pasiva O era activa pasiva Era versátil Versátil Hay que ¿Por qué no hay tanto versátil, chicos? Cuesta, ¿eh? Che, escuché bien Que en San Pedro Está la fiesta del puto con pelo El puto con pelo No ¿Hay mucho boliche gay en San Pedro? No, no hay Hay un barcito que se parece a un boliche gay Me estás jodiendo que no hay boliche gay en San Pedro No, no hay ¿Y por qué no abre uno Lalo Mir? Pero en serio Tiene que haber No hace falta ser puto Para abrir un boliche de gays Hubo un intento Pero como que la gente después Como que no que se quería sacar fotos No quería que los dieran No Que son después No dejan de ser Dicen mucha ciudad, mucha ciudad Pero piensan como pueblo Sí, eso sí, tal cual Qué horrible, chicos Qué horrible Que el puto se tenga que terminar viviendo acá en Buenos Aires Porque no hay ni un puto boliche como la gente Que Fernando Bravo ponga uno Que Fernando Bravo Que Estela Montes ponga uno No sé Pero vamos a luchar para que en San Pedro Haya un boliche Y en los pueblos también Después me encantaría que me llamen los muchachos de otro No, no existe Porque como puede Bueno, en Suipacha está En Suipacha Pero también está muy escondido También el tema Porque no van los lugareños No, no van Lo que pasa es que uno En los hoteles de alojamiento En un pueblo Vos vas a coger al hotel de alojamiento Del otro pueblo Bueno, acá debería ser lo mismo Seguro, no No, no pasa eso Che, pero 2022 Que vayan de Ramallo No sé Yo no tenía problemas Yo iba al de acá, negra Claro Pero eso no tenía en el otro Igual también con lo que te gustan las porno a vos Sí, a vos también Con lo que te gusta que te aten Vicioso Gracias, putito Sanpedrino Por abrirnos esta parte de tu intimidad Te mandamos un besote Un besote Qué loco que no haya boliche gay Que todavía en el año 2022 Y con lo que hablamos Con la libertad que se supone que tiene que haber Terminan ganando los rugby Que te cagan a trompadas Qué loco, ¿no? Que termina ganando ese tipo de pensamiento Y no el pensamiento absoluto de Cada uno que haga lo que quiera Pero termina siendo lamentable Sí, eso sí Negra equipo Buen día Acá Héctor, el fletero de Huilde Mira, con respecto a los ruidos en el barrio negra Que vos, tu barrio es tontos muertos ¿Decís? Sí, está muerto Un barrio es un quilombo Sí No, es el del frente Que escucha música al palo Es el que arregla la vereda Que rompe la calle O el carrero que pasa Vendiendo Manana, anzana, mando almero Las motos que pasan con el ruido Es el que hacen Pa, 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 pa Terrible Terrible El quilombo que hay en mi barrio Insoportable a veces Bueno, no te pongas Si es verdad que prefiero Que por un día de alegría Yo me puedo mover hasta el obelisco Si quiero Pero me llama la atención Que esté tan, gente Están muertas Están muertas Que salían solamente Recuerdo Para cacerolear Salían a cacerolear Y a poner la bandera argentina Cuando eran más argentinos Que el resto de nosotros Y cuando caceroleaban Para que Por Vicentín Ahí sí salieron Hola negra Yo siempre viajo a Perú Perú nunca llueve casi Si llueve, llueve Como una llovina finita Me voy Pero en febrero no llueve mucho En Lima menos Así que Me voy Es muy raro que encontré Lluvia fuerte en Perú Me voy a Perú No llueve, no llueve Andá tranquila, negra Te lo deje uno Que viajó varias veces Abrazo Pero no hablas como peruano Me estás mintiendo No sos peruano No me mintás Mentiroso Hola negra Mesa hermosa En vez de Free Britney Free Pato El novio de Moria Nos amó Hola negra Buen día Buen día, gente Habría que preguntarle a Moria Si a Menen lo bañó también Me Toda esa cantidad de pelo Que tenía el enano Si lo bañó Si lo Tenía pelo Si lo le dio Para ver si tenía algo Chicos, buen día Se lo cogió, ¿no? Yo estuve con una Que en pleno acto sexual Empezó a gritar Largámelo 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 todo Todo Largámelo Te lo voy a exprimir No Me la rebajó Me la rebajó Porque me hizo cagar las patas Y vos estás re loca Estás poseída Largámelo Como que vino alguien Y dice Sacá al enano Que tenés escondido Dale Ya, largámelo Largámelo Fuerte Largámelo Es también cuando una pide cosas Que el otro No sé si quiere Que está acostumbrado El otro se le baja un poco Es como entrar al mar O no Claro Un día, negro Yo tenía una ex Que asustar Era lo mínimo que hacía Hacía ¿Quiere ser desmayado? Ah, no Y quedaba como Me jodés ¿Qué pasó? No es a veces julipe Que me pegué ¿Cómo te me vas a desmayar? Y la mina era así Cada vez que no hacía nada Me está jodiendo Y cuando acababa Hacía Y se desmayó Chicas, hagan algo No somos un recipiente Un recipiente Donde ellos vierten su amor Hay que hacer algo Una Un movimiento Un decir algo Un agarrar Un salir Un pará Largámelo 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 No No, no Ya se te baja la chota Ay Dios Qué horrible ¿Cómo largámelo? No se hagan las muertas El sexo es vida No muerte Bueno, un poquito de muerte es Y adelante Gordo Hermoso Negra Yo conocí a un loco Por Tinder Las charlas eran Super hot Así que me dije Esto lo tenemos que hacer En persona Me pagué Un remis Hasta San Miguel Sí La loma es el culo Para mí Y le dimos duro A la matraca Qué lindo es cuando tomás La decisión exacta Y coges bien Es hermoso cuando el hombre Accede a todo Y no te esquiva el culo Creo que nunca se va a repetir Un gancho así Besos No, pero depende 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 todo Cómo empieza la situación Cómo entras ahí A veces Todo empieza mal Y se va calentando Hermoso A veces todo empieza hermoso Y después todo es igual Qué sé yo Todo va dependiendo De cómo uno se para En la relación Hola mis negros preciosos Me estoy cagando de risa Porque me hicieron acordar De una amiga Que tenía un novio Con narcolepsia Cada vez que acababa Se desmayaba Vos me estás jodiendo No, yo te mato La primera vez Ella salió en bolas A pedir ayuda Por la calle Porque pensó Que se había muerto Ahora sos un hijo de puta Que no me avisás Cómo no me vas a avisar Que te desmayás Cada vez que acabás El chabón nunca le dijo nada Luego Cada vez que cogían Mi amiga lo tiraba De la cama Hasta que se despertara Porque le daba impresión Así que el chabón Se despertaba En el suelo Y ella en la cama Comiendo algo Muy culiada Qué loco chicos Que cuando Que te despiertes Así, ¿no? Que tengas esa situación De Apa ¿Qué pasó? Negra Yo tenía un chongo Que lo único que quería Era que le chupe la pija Mirá vos Y empezaba a gritar Y decía Mientras agarraba fuerte Las sábanas Dios Dios Me está sacando El alma Y acababa Los gritos Dios mío Dios mío Gritaba acabando Y después se dormía Yo me quedaba Viendo Netflix Hasta que me daba sueño Así estuve ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? Cuatro años No Tomando un vaso de leche Antes de dormir Me aburrí Y lo dejé Me está jodiendo No hay nada peor Que los mismos El polvo Que sea siempre el mismo Siempre lo mismo Para mí Nivel 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 Matrimonio Sí Pero aparte Aparte Negra Este muchacho Muy egoísta Yo me imagino Vos de pronto En vez de terminar Como siempre Acabando Uno Arriba del otro Decís Bueno Hoy lo vamos a hacer distinto Vení Y haces otra cosa Dios Claro Dios Dios Pero una Dos Tres Tres veces a la semana No sé cuánto Pero si todas las veces Que tenés sexo Acabás de esa forma Es un embole Bien Guadalupe Hay que irse de esos lugares Hola chicos Hablando de sexo Soy Daniel Tengo 50 Y estoy separado hace un año Soy de mente abierta Pero de lo que conozco Después de mucho coqueteo Con una peluquera De 30 y pico La invito a mi casa Un vinito Una cena Bien liviana Liviano chicos Ella se vino vestida muy sexual Algo que en mi cabeza Ya se iba preparando Para volcar en ella Mis años de experiencia En el arte de amar No me vuelques nada Te pido por favor Porque toda esta ropa es nueva Te estás enchastrando todo Te estás enchastrando todo Juan Manuel Ya desnudos Y en la cama Ella me dice Vamos a tener El mejor sexo tántrico ¿Cómo tántrico? Te lo resumo No entendí nada No Un embole Un embole Una pesada No me tocaba Solo sé que no la toqué Y ella se fue Re contra relajada Y en cambio Yo quedé más caliente Que Carlitos No Bueno pero te tiene que adentrar En ese mundo El otro tiene Las relaciones de a dos Explicame ¿Qué tengo que hacer? Está difícil Negra Para los nuevos solteros Cincuentones Saludos Daniel Llamame Pero boludo No puedo creer Que tenga Pero En serio Una mina te dice Vamos a tener sexo tanto Y ella se fue bárbara Y el tipo Capaz que no le gusta coger Para mí No le gusta coger Avísame Disculpame Avísame Avísame Mirá A mí no me gusta Que me la ponga Me duele Ay me duele Ay me duele Sácame la Ay me duele No no De alejos Hagamos todo De alejitos De alejitos Igual yo creo que No sé Yo nunca me adentré En el sexo tántrico Porque capaz que me estoy perdiendo De la maravilla del universo Pero vos llegas ahí Después que hiciste Un montón de otras cosas Con el otro Pero 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 Ponémela Juan Carlos Me dejás que te la rima un poquitito No me duele Me duele No me duele Me duele Me desorotizas Desorotizas Estoy desorotizado Me desoroticé Estoy desorotizada No porque me duele Me duele La cala Es verdad lo que dicen negros Hay que mudarse Y elegir una casa Hay que hacer inteligencia Y mirar los movimientos del barrio Todo Tengo muchos amigos Que se ensartaron Cuando alquilaron Y después se querían matar Besos Marcos de la paternal Pero cuando alquilás Bueno Sabés que en dos años Te terminás yendo Ahora se alquila por tres Por tres Por eso nadie alquila Por eso nadie quiere alquilar Es mucho tiempo Perdés plata Por eso nadie quiere alquilar No sé si perdés plata Porque el índice De actualización de alquileres Va con la inflación Así que te rompen el ojete Te rompen igual el culo Igual es un horror Me duele Me duele Si me rompen el culo Me duele Me duele Me pago el alquiler Pero terminás Me duele A mí me gustaría Alquileres tántricos La verdad Para la próxima Me duele Ay me duele Negros poperos Soy empleado judicial Respecto a los jueces Tienen toda la razón Ahora bien Respecto a los empleados No pagamos Porque no llegamos A las cifras Pero vos te pensás Perdóname Me voy a parar ahí Vos te pensás Que los que sí Pagan A veces Llegan O no llegan A las cifras Tampoco Dice Solo el 2% De los empleados Cobra alto Como para entrar A los que pagan ganancias Repito Los jueces Sí Ellos cobran Un salario Que está en condiciones De pagar ganancias Bueno que paguen ellos Mi amor Lo que pasa es que nadie Les va a ir a pedir nada Porque así después Cuando tienen Cuando los chanchullos Que hacen de mierda En la política Tienen a los jueces De su lado Pero en serio Porque te tenemos Que pagar vos Los chanchullos De los políticos El resto de nosotros Los mortales No llegamos A estar alcanzados Los amos Dentro del poder judicial También hay elitismo Me duele A mi Negros bellos Respecto de los alquileres La mayoría de los edificios Nuevos de barrio De moda Los están usando Para alquileres temporarios Para turistas Una fortuna El valor que los alquilan Cobran en dólares Por supuesto Todo en negro Beso Y es mejor No tengo que avisarle de nada Tengo todo El oso Pero tenés que tenerlo Tenés que tener Cosas Tenés que tener Una cama Hay que poner Un platito No, platos Cama Sábana Heladera De todo Tenés que tener Que no es tan fácil Poner todo eso Hola negros hermosos Les cuento que hace tres meses Me separé de mi novio De doce años ¿Por qué? A ver, ¿qué te hacía? Mirá Voy al grano En realidad estoy conociendo Un chico Y este finde Vino a pasar el finde Conmigo Y no va que Te calentaste con otro Mamá No se me paran Todo el finde No Pará, pará, pará Pará, pará ¿Cómo? Él estaba Con otro Durante doce años Y viene uno nuevo ¿Y no se te paró Con el nuevo? Sí, interpreto esto Me quiero matar Me dice No sé lo que me pasó Creo que no va a venir más Lo peor Es que me encanta No, si te gusta No, si te gusta Y al otro le gusta Va a volver Va a volver Pero nada se te paró Ahora la cabecita ¿No? Lo que es la cabeza Para ustedes No, que tremendo Para ustedes Boludo Igual no sé si Les pasa lo mismo A las mujeres Con el tema De la acabada Lo mismo que les pasa A ustedes Con que no se les pare Capaz que a las minas Cuando tienen alguna No llegas a acabar Y lo que pasa Que en nuestro caso Los que tenemos pene Este M es Es evidente Esto no está funcionando Esto es una porquería Yo con este piolín No puedo Largámelo 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 todo Todo Salí Te lo voy a exprimir Salí Andeamos 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 Arriba Arriba Vamos con los mensajitos Arriba 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 Negra hermosa Que belleza El sábado Leos Baraglia No puede más Es lindo Por todos lados El chongo definitivo Fui la torta Reconvertida Vos sabés Que la pandemia Debí usar Mucho la imaginación Porque ahora No me calienta nadie Bueno Nadie del entorno Inmediato Claramente Claro Les amo fuerte Ro desde Córdoba Y en tres paréntesis Lo escribí Para que lo pueda leer La Barbie Muy bien Reina Gracias Hola negra Soy Roque Tengo 70 años Y me encanta el programa Los escucho todos los días Les cuento Yo me mudé Y vivía muy feliz En mi casita Pero con los años Me pusieron una casa velatoria No Todas las gente llorando Que mala vida No sabés la tristeza Con la que entraba a mi casa Cada vez que había un velorio Toda gente llorando En la puerta de mi casa Una amargura Pobrecito Mi amor Hola negra Yo me había acostumbrado Tanto a la paja Que cuando quería hacer el amor No podía acabar Y solo acababa Si me la hacía Así que no es tan bueno Hacerse tanto las pajillas Son unas pajillas Vamos Nos hacemos unas pajillas Tío Que no es tan grave Javier de Morón Nos decía esto Nada de mariconadas Hola negro calentones Cuando viví en Europa Me garché a un español Y el tipo me decía al oído Hostia tía Que me pones como una moto Que ridículo Callate Que me pones como una moto Hola negra Y equipo hermoso Con respecto a Perú En enero Hasta principio de marzo Llueve a cagarse Y más en las zonas selváticas Cusco inclusive De todos modos No podés dejar de ir Es hermoso Yo estaré yendo Con mi familia Esposa peruana Por un mes A Arequipa Perú Si necesitas algo Contáctame Besos mil Éxitos Y buenas totas para todos Fer de San Luis Ay chiques Me hacen mal Tanto hablar de coger Ponerla a cavar Pajas culiar Y me duele Me duele Yo no hago nada de eso Solo la paja Hace tanto tiempo La puta madre Si se me llega a darles aviso Me río para no llorar No llores Hola negretes poperos Fui a un encuentro Con un flaco Que conocí Por una aplicación El flaco era simple Vista a un fuego La chupaba de una manera Que volvería a repetir Solo por eso Pero en el momento De pleno garche A punto de acabar Me decía Pará, pará, pará Pará ¿Qué le pasa? Fantino Vení Dame un besito En el cachete Y abrazame Nunca me dejó terminar Y él tampoco Una calentura Que me fui a totearme sola Pali de la plata Hola negra, Barbie Árabe Y equipo Bueno Estaban hablando ahí De cuando te mudás De que no tiene que haber al lado Y el árabe En un momento dijo No tiene que haber un salón de fiestas En Paso del Rey ¿Qué? Sobre la calle Barbelo En un momento No sé si sigue existiendo Estaba una casa funeraria Y pegado Un salón de fiestas Sí Yo creo que No vi algo más antagónico Pegado a una cosa De la otra Era tremendo Era un salón de fiestas Pegado a una casa velatoria Que era la única Que había ahí en Paso del Rey Así que nada Les mando un abrazo grande A Ariel de San Bernardo Bueno Muchas gracias Hola negra Barbie Árabe Hola Bueno Estaban hablando ahí De cuando te mudás De que no tiene que haber al lado Y el árabe En un momento dijo Es el mismo Es el mismo Yo pensé que bueno Qué insistente Ya entendimos el concepto Hola negra Buen día Buen día a todos ahí Mi viejo Es el típico El típico tipo de No Yo nunca Nunca miré porno Para qué voy a mirar porno Si puedo garchar Yo nunca me masturbé Jamás me masturbé Si puedo garchar Para qué Es un desperdicio En un momento Él vivía arriba Tenía una casa Arriba de la mía Yo vivía en la parte de abajo Y siempre que Que garchaba Se escuchaba El gran gemidor Y se escuchaba Todo el tiempo Fuck Oh yeah Yeah Fuck 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 Yeah Todo el tiempo El que no mira porno El gran gemidor Qué vergüenza La negra mesa Soy Sole Tuve un garche Durante un par de años Que funcionábamos Muy bien Pero él cuando acababa Hacía un sonido Como No Era así Que te lo hacían De la oreja Y el cuello Y era siempre Siempre igual Es como el que Lloraba Kiko Me dio la garrotera Chicos No me acabes Como Kiko Porque te pido Por favor Que se me baja Toda la pasión Ni como el chavo Tampoco Pi 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 Este lo leíste No Ah y este es genial Porque dice que Pobre Ya te lo resumo Joaquín Que cuenta Que la mujer Que él No le gusta hablar De nada sexual Que le da mucha vergüenza Pero que en la cama Hace de todo Calladito Mudito Pero no se si mudito No 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 dice que sea mudito No le gusta hablar de sexo Pero si la gente supiera Lo que hago en la cama Con mi señora No me acabes Como el otro Igual el que llora La chica que llora Cuando acaba No me acaba Me tengo que ir Porque Me duele Chao chicos Hasta mañana